¡Suscríbete al canal! www.medellin.gov.co o visitar el Centro de Bienestar ubicado en el Corregimiento de Altavista. La meta para esta semana son 200 animales. Arrancamos el domingo pasado en el Parque Guayabal. Vamos a terminar sábado y domingo en el Centro Comercial San Diego. Tenemos cerca de 350 perros y 70 gatos para ser adoptados. El único requisito para adoptar es tener ganas de darle amor a quienes más lo necesitan. Que físicamente tengan un espacio donde la macota pueda estar cómoda. Y segundo, que todos los números de la familia la quieran tener. Eso es muy fácil. Es simplemente que lo quieran hacer y que tengan la disponibilidad. La familia que adopte un animal lo recibirá esterilizado, vacunado, desbaracitado y con exámenes clínicos al día.